Aunque no se está de acuerdo con la política del gobierno federal con respecto al diésel, los transportistas de pasaje no participarán en el paro que se realiza el 24 de febrero. La Cámara de Transporte de Carga señaló Carlos Rodríguez, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Sonora. El también presidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Consultivo del Autotransporte de Pasaje en el estado de Sonora, dijo que el compromiso es con la ciudadanía de no quitar el servicio, es que no se unen a este movimiento. La inconformidad por los incrementos al diésel, dijo, se ha manifestado en diversos foros, incluyendo la Secretaría de Hacienda y la SST. Con imágenes de Víctor Valencia, Noticias LMAX, Marta Gramón.